Música 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 Mira esta aqui Focus Espera En mi base Esta es mi base? Pégale un tiro Si si esta en tu base Pues pégale un tiro que hace nuestra base Espera que le digo a Vegetta que venga Vente que estoy en el puente que no se que me dice que como Que hace Focus en mi base? No se Si estoy aqui Pero que haces? Que haces en mi base? Sin permiso a ver dime Que nada que estaba mirando Que excelente Estructuras tienes montadas aqui nada mas Si pero estoy viendo que estas viniendo Como a robar eh? Soy de gatillo fácil Focus Soy de gatillo fácil Focus Yo jamas te robaria Hmm Solo vengo a ver El otro dia entre a esa casa de ahi arriba La vi un poquito asi de refilon Pero es espectacular eh? Gracias Si vienes a decirme cosas bonitas Si vienes a criticar la estructura de Focus Que tambien? No no Tiene Fargan casa aqui o no? Si? Fargan que va a tener casa? Esa es escalera ves la escalera de la derecha? Ah vale vale Si se ve una gran estructura tambien eh? Si 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 ha estado Dandole duro Ha estado dandole duro Y bueno ya casi esta acabada No se cuanto le quedara Y esto para que es? El que Focus? Esta parte de abajo Mucho preguntas tu Ah es como un establo Estan haciendo aqui como un establo Mucha informacion quieres saber tu eh Focus No yo el que tenia ese lo he desmontado entero Como he quitado las ovejas Ahhhh Que tu eras uno de estos que las ovejas no entiendo Es que era pastor Claro Era pastor Focus Si Vaya Focus No, no, no será por Madre mía Pero cuantos tienes? Joder Escucha he metido el fertilizante aqui Pues mira he metido todo el fertilizante en este escarabajo Vale pues nos vamos Eso si 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 quieres nos vamos Vegetta Es que Focus hoy vamos a hacer cosas de muy machos